A partir del lunes y hasta el próximo 22 de febrero, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones estarán ofreciendo servicios gratuitos de registro civil y electoral en varios poblados de Cotobrús. Cerca de 2.250 ciudadanos tendrán la oportunidad de solicitar cédulas de identidad, ya sea por primera vez renovación del documento o traslado de domicilio electoral, reconocimientos y trámites de paternidad de responsable, declaraciones de nacimiento, solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos, así como la entrega inmediata de certificados de nacimiento, matrimonio, estado civil y defunciones. El Tribunal Supremo de Elecciones ofrecerá la atención a domicilio, en Zabalito, en el sector de las mellizas, en Flor del Roble, en Gutiérrez Brown y en Pitier, en Santa Elena, Agua Caliente, Camakiri y Palmira. Esta es la primera gira de servicios ambulantes que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones en este 2019. Durante el 2018, al menos 25.000 personas se beneficiaron con los trámites a domicilio y en puntos fijos, generalmente centros educativos de cada comunidad.